Bueno, lo primero que se me ocurre deciros es que nos hemos llevado un castigo excesivo quizá para tal como ha sido el partido. Excesivo quiero decir que no injusto porque es cierto que Caja Laboral ha estado prácticamente en todo momento controlando el partido, en muchos casos ritmos y sobre todo en la última fase cuando ha conseguido una cierta ventaja pues han querido jugar el partido y ponerlo completamente a su favor y nosotros a pesar de haberlo intentado en distintas ocasiones no lo hemos conseguido nunca con un cierto convencimiento por un lado, otro sabiendo encontrar quizá las soluciones a los problemas que nos estaban planteando con su defensa. Bueno, no debemos excusarnos, debemos excusarnos por no hacer el buen juego, pero no debemos poner excusas por haber encajado quizá con mucha facilidad demasiados puntos en un momento puntual, en un momento del partido que quizá nos ha hecho salir del partido con una sensación muchísimo peor de no haber competido. Yo creo que sí hemos competido en algún momento, pero lógicamente con un equipo de potencial de Caja Laboral si no lo haces constantemente te ves con este final de partido y con estos puntos que te vas a casa. Bueno, nos falta yo creo que un poquito de todo, ¿no? Consistencia, regularidad, mayor capacidad y sobre todo ser mucho más realistas. Yo creo que no estamos siendo suficientemente realistas, no estamos viendo los problemas reales. Vivimos un poquito en un mundo de ilusión, pero vivir la realidad de la dureza que implica esto y el tener que hacerlo todos los días y el tener que hacerlo al máximo nivel y compitiendo contra grandísimos equipos que en cualquier momento ellos sí están concentrados, están en plena competición. Nosotros entramos en competición, salimos y parece que en algún momento pues hasta que no le damos importancia. Espero no tener que... no esperar tanto a dar importancia a la competición porque nos podemos ver en grandes problemas. Recibimos a equipos de competición de Liga Europea en los próximos. Vamos a Bilbao, viene Unicaja, jugamos contra Real Madrid, hemos jugado contra Caja Laboral. Pues realmente es una fase de la Liga muy complicada y tenemos que ser sobre todo realistas. Realistas en nuestras capacidades, realistas en nuestro juego y olvidarnos de ilusiones y caprichos. No, no, no. Realmente cuando a lo mejor no ves el alcance del partido y por mucho que insista en que cualquier punto no sirve para lo que sea, para lo que sea, siempre servirá algo para el futuro, ¿no? Lo que sí es cierto es que a lo mejor pues en ese momento pues... Bueno, no es que no se le dé importancia, se le da importancia pero las cosas no salen bien y el otro equipo que tiene muchísimo más oficio dice, vale, tranquilidad, vamos a jugar, vamos a esperarles, vamos a espesar el partido y vamos a tirar cuando nos dé la gana, ¿no? Y esas cosas han estado ocurriendo y ellos han tenido muchísimo más aciertos, sobre todo los lanzamientos triples. Cuando nosotros nos protegíamos en el interior y ellos buscaban una división exterior y han metido y nos han sacado una diferencia, yo creo que básicamente a base de triples y sobre todo también porque nosotros no respondíamos prácticamente. Bueno, creo que hemos conseguido durante muchos minutos mantener un buen juego, lo que pasa es que este equipo es un rival que trabaja durante los 40 minutos y ellos han seguido funcionando como habían preparado el partido y en el momento en que las cosas no nos han salido bien y han conseguido llevarse esa ventaja, ¿no? Bueno, estos partidos anteriores de esta temporada los has hecho muy bien, este uno más, ¿estás contento? Sinceramente, bueno, el tema estadístico me da exactamente igual, yo creo que lo importante es ir asentando el proyecto que se hizo, que es que gente joven y bueno, que el equipo que se ha creado que se vaya involucrando más y sintiéndose parte del equipo y sobre todo asumiendo responsabilidades y eso es lo importante, ¿no? A asentar el proyecto de la SEFA y, bueno, y sobre todo seguir consiguiendo victorias, ¿no? En cuanto a los próximos partidos, la mirada ya puesta en el próximo partido vizcánico de Abbasque, en el café de Armando. Sí, bueno, a día de hoy simplemente reflexionar sobre este partido e ir pensando contra el Bilbao, ¿no? Que es un partido muy importante y simplemente a ver si podemos conseguir sacar una victoria fuera de casa. ¿Partidos difíciles, quizás? Bueno, para nosotros este año todos los partidos van a ser difíciles, ¿no? Porque, como ya he dicho, somos un equipo en construcción que está intentando asimilar el número máximo posible de conceptos y conocimientos del juego y simplemente hay que seguir trabajando poco a poco. ¿Y una valoración ya para terminar del partido? Bueno, yo creo que aunque el resultado final haya sido abultado, hemos tenido buenas sensaciones durante momentos del partido y hay que intentar alargarlo a los 40 minutos.